Caminar contigo Jesús Caminar contigo Me sucede a veces que no sé qué hacer No entiendo, no veo qué rumbo tomar Aparece alguien invitándome Me tiende su mano o se defiende Surge de repente en mi corazón Caminar contigo Jesús En juventud, rostro do mundo Teu dinamismo, alguém canta, quem te dê A liberdade, a força a tudo No perder nada na certeza de vencer Jesús convida a contar contigo Mas é preciso ter coragem de morrer Coração libre, comprometido No perder nada na certeza de vencer Unos me entretienen Viva, Susana Susi! Viva!